o material para preparar ya lo tengo casi listo ya está listo el próximo disco lo que pasa es que ahora necesito una empresa o una disquera o algo para que se mueva porque yo no quiero moverlo solo aquí en la capital, en todo el mundo como hacen las personas, como se hace ahora ahora se necesita pero entonces ahí viene el problema invierten un dineral algunas personas pero millones de dólares claro, por eso todos esos que pegan es porque hubo alguien que invierte en ellos que invierte y lo hacen que pegue y lo visten bien, lo maquillan bien entonces lo hacen solo tiene que tener un poco de talento y empujarlo si no te has dado cuenta date cuenta ahora, los discos de digamos de Carol G, todas esas chicas si miras el disco donde sale en la tele dice la canción me quieres fulano, sultano, menganos, teresejo un montón de autores porque lo que hacen no se han dado cuenta los brasileños no se han dado cuenta primero hay que unirse todos y apoyarse uno al otro y segundo ok Kevin tiene un estudio aquí colabore conmigo en hacerme los arreglos colabore con y viene y compartimos las regalías Kevin viene otro músico y va a compartir mira que el arreglista no tengo dinero para pagarte pero pero te pongo aquí y compartimos entonces si pega el disco todos ganamos tocaste un punto es un punto muy frágil ahí no tengo para pagarte pero te voy a poner en los créditos es válido pero si le estás pagando a todo un equipo de gente para que te trabaje tu arreglo yo no creo que ah lógico estoy diciendo cuando no tienes para producir ahí está estos muchachos vienen de una barriada y no tienen porque entre estos también está el que puso la plata no participó pero puso la plata para los músicos para el estudio ahí si estoy de acuerdo entonces los que participan a los que se les debe que salga que exista son los que ayudaron esos lo que hacen es como un negocio invierte en el negocio invierte en una sociedad y se unen todos porque se une el que pone la plata se une el que es promotor y sabe hacer eso se une el otro que tiene contactos tiene una empresa que tiene o sea todo eso y hacen un que y todo va a funcionar entonces o sea y que viene en ciencia a ayudarse unos a otros todo lo de la industria no de verdad Daniel me da mucho gusto estar platicando con vos porque tocamos puntos muy importantes que aún la gente no los quiere entender saben pero no los quieren entender verdad si muchos no lo saben bueno pues Daniel entonces yo pienso que en poco tiempo vamos a estar escuchando el nuevo disco del nuevo álbum o el primer sencillo si en cuanto al promotor o al conmigo contás pero necesito un promotor millonario pero conmigo contás vos sabes tiene que tener me tengo que instalar en los Estados Unidos si tienes que regresar tienes que regresar a Estados Unidos entonces son cosas que no sé yo yo quisiera de aquí ahora lo que la gente no sabe mucha gente no sabe aún los compañeros es que yo vivo en Guatemala si vos estás viviendo ya aquí aquí si pero entonces a veces como dije no me buscan para invitarme a hacer esta reunión porque creen que estoy en Estados Unidos no ya saben está disponible para shows porque aquí ahorita hay muchos lugares estoy pensando regresar tampoco ah no pero de una vez yo te aviento porque ya conozco a Daniel él es muy así piensa mucho pero cuando hace las cosas ahí va encima y bien hechas si bien hechas si si eso te lo reconoce eso es parte del éxito pero Danielito ahorita te conviene que te inviten a algunos lugares para que te distraigas un poco porque el cambio de vivir allá a venirse aquí aunque nuestra Guatemala es linda pero el cambio es difícil al menos yo no lo aguantaría por eso yo solo vengo un ratito yo paso unos corajes aquí porque es otro mundo en todo yo por eso vengo un ratito y me voy de regreso a mi casa es lo que iba a ser antes yo venía cada año pero luego regresaba porque extrañaba pero les voy a contar algo que yo he dicho es que es como una fase o no sé todos los que hemos emigrado todos los emigrantes nos echamos una maldición encima y eso ¿sabes cuál es que maldición es? que no seremos felices completamente nunca porque podrías tú triunfar en Estados Unidos triunfas y estás muy bien pero no eres feliz completamente porque estás añorando tu tierra te estás añorando venir y luego te vienes y te desesperas te vienes y luego estás aquí me pasó a los dos o tres meses estoy desesperado por irme yo a la semana que el gobierno que necesita dar una vuelta que todo se tarda las calles y todo o sea es otro país y entonces añoras allá luego te vas para allá y añoras aquí o sea nunca vas a ser completamente feliz no se está tranquilo puede ser que triunfes y seas feliz pero completamente por ejemplo uno está allá y tiene a su familia aquí luego está aquí tiene a su familia pues no tiene las comodidades y las cosas que tiene ahí entonces extrañas todo lo demás es una cosa que es bien duro en la vida pero esa no es culpa de nadie más que de uno por haber decidido así pero entre una cosa y otra somos felices a nuestra manera cada quien busca la manera de hacerlo y ahora pues vamos a hacer el esfuerzo por hacer algo ojalá ojalá se pueda llevar a cabo algo yo pienso que sea él con el conocimiento que tenés incluso pues le decía yo que pues vuelvo a hacer el programa de variedades acá tenés a mucha gente aquí que va a querer estar con vos en entrevistas o en producciones vas a poder impulsar a talento nuevo eso espero si es lo que te es lo que te interesa como a mí venir a darles el apoyo a la nueva juventud pero también guiarlos como debe de ser y que no se esté perdiendo nuestra nacionalidad sí es que es que miren uno anda anda siempre por ejemplo cuando tú te vas a otro país llevas a tu país en el corazón lo llevas yo allá hacía algo que era natural para mí fue nada normal en mi casa allá habían dos banderas la de Estados Unidos y la de Guatemala así en la ventana la mayoría de las casas de guatemaltecos allá así es pero hay muchos por ejemplo a mí sí me molesta ¿verdad? molesta ver que hay quienes están en Estados Unidos viven en Estados Unidos ¿verdad? viven de Estados Unidos Estados Unidos le ha dado educación a sus hijos tienen buena casa porque se fueron para allá porque aquí no lo tenían ¿verdad? y luego vienen allá y están hablando mal del país que les da de comer a él y a su familia y que están bien gracias a eso y vienen y andan en los desfiles inaugurando la bandera solo de su país me imagino que los del país donde ellos están no, tienen que ser solo de Estados Unidos me imagino que los dirán digamos qué mal agradecido ese está en este país y no le da su lugar y no le da su lugar y está me siento orgulloso de ser de tal país ¿verdad? entonces no es así hay que ser agradecido con lo que viene eso está como que tú me ayudes a mí ¿verdad? y luego como de alguien aquí que yo ayudé en sus inicios ¿verdad? se hizo guatemalteco ahora es famoso y anda diciendo a los cuatro que él es salvador o sea entonces y no reconoce que dónde fue que se hizo no le hizo todo eso y eso eso es un agradecimiento entonces eso es lo que pasa allá hay que ser un agradecido entonces porque es como insultar al país donde estás ¿verdad? es como si voy a tu casa y hago esas cosas estoy insultando tu casa cuando debía estar agradecido no sé espero no creer una controversia en lo que solo estoy diciendo eso en el hecho de decir las dos cosas ¿verdad? amar y agradecer donde estás y amar y agradecer de dónde vienes nunca olvides tus raíces también miren yo yo sigo hablando con guatemalteco yo también ¿verdad? y tengo 40 años fuera no estamos hablando inglés y sabemos inglés pero pero verdad no es necesario o si no estamos ya hablando nosotros porque oh ¿qué será esto? me gusta gustarme esto no somos lo mismo en mi casa en mi casa sigue siendo un pedacito de Guatemala entonces mis hijos también mi hijo nació en Estados Unidos cuando él le preguntó ¿está eres guatemalteco? igual mis sobrinos son de aquí nacieron bien amamos a nuestra tierra no solo guatemaltecos los salvadoreños los cortalicenses los peruanos cualquier lugar del mundo todos y todo el mundo dice mi país es el más lindo del mundo eso es natural como todo el mundo es ahí mi hijo es el más lindo del mundo mi hijo es el más inteligente del mundo aunque me den bien picados los zancudos que me están comiendo entonces la vida la vida es es una magrama de cosas hay que vivirla disfrutar de lo que la vida le da a uno las oportunidades que sobre todo Dios nos pone en el camino y saber uno aprovecharles me encantaría seguir hablando con Daniel hay mucho que hablar pero definitivamente lo más importante y lo que él no había hablado lo dijo aquí conmigo vas a tener que partir en tantas partes este programa porque se va a aburrir la gente Daniel yo te deseo lo mejor no estoy de acuerdo que te quedes viviendo en Guatemala estoy de acuerdo en que megas una temporada y regreses a trabajar allá eso quisiera yo poder vivir aquí yo quiero ser como la leona de dos mundos o sea soy la leona de dos mundos el león pero en este caso es porque es famosa la película la leona de dos mundos entonces nosotros tenemos dos mundos por ejemplo otra cosa que digo yo es que si se dan cuenta o sea análisis que yo hago de mi vida el hombre se hace hombre después de los 30 años antes de los 30 años es un joven maduro el joven no es tan responsable el joven y el 25 el 26 el 28 el 29 es 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 maduro pero todavía todavía no es un hombre o una persona después de los 30 es cuando tú ya empiezas a interesarte en política ya empiezan a interesarte en ya tienes hijos ya te casas ya tienes una responsabilidad ya empiezas a ser hombre antes eras un hombre maduro joven entonces no eras responsable en sí de todo hay mucho que no pasa pero cuando ya empiezas y eso yo empecé a ser en talla por eso entonces yo me hice persona de esa ya en los Estados Unidos y por eso tengo mucho de las costumbres yo ya era así yo no me convertí como soy no es porque me hicieran yo ya era así pero fui a caer a un lugar donde caí donde te perfeccionaste exactamente pero ya la cosa es que encontraste tu modo uno amoldarse se amolda entonces he aprendido muchas cosas y también puedo ver la diferencia hay gente que aquí es feliz y nunca ha ido en ninguna parte sin embargo se queja de las cosas no es de país todo eso que la corrupción que no sé qué imagínense como nos cuesta nosotros que venimos de un lugar donde todo se arregla en media hora no en dos tres semanas ni un año exacto pues sí nos cuesta más pues sí pues Daniel muchísimas gracias por tu espacio por tu tiempo este fue tu pero ahora yo quiero entrevistarte gracias lo vamos a dejar para otra parte tienes que decirme que haces porque he sabido me he enterado que Gustavo VII Productions promueve artistas te he visto con diferentes artistas mexicanos de todos lados y has hecho hasta festivales y cosas así entonces ahora quiero entrevistarte quiero que me digas cómo fue que surgió la idea de Gustavo VII Productions sí bueno facilito acordate que desde que estaba aquí con la asociación de cantantes tú te movías como secretario general me movía y daba las ideas a la presidencia y ejecutamos fantasía musical por todos lados ¿verdad? este era el secre todo lo decíamos si pero también planificamos todo lo que planificamos con Daniel nos fuimos a a Shela ¿te acordás? de una fantasía musical en varios lugares fantasía musical ese no bueno entonces yo ya no me pienso que sí lo vamos a volver así entonces desde que desde que yo me fui aquí y yo me fui porque pues vos sabés mi papá era residente allá ciudadano y nos mandó a traer ya no quiso que siguiéramos aquí entonces mi mamá mis hermanos y yo nos fuimos legalmente hasta yo anuncié con Antoniotti que me iba y todo el mundo llorando que me iba a ir de Guatemala ¿verdad? ahí dije qué bonito me quieren ¿verdad? lástima que se murió Antoniotti y no nos dejó todos los videos que hicimos con él hermano por ahí van a estar pero bueno el asunto es que como dicen en Estados Unidos yo fui a debutar al millón de dólares en Los Ángeles logré alcanzar allá la época de oro y como dicen allá los empresarios y la prensa yo llegué con una experiencia de 14 años hecha en Guatemala y seguí haciendo lo mismo allá inmediatamente entré a la televisión en el 92 tuve mi propio programa de televisión en todas las cadenas de cable en California actualmente sigo haciendo variedades y todo por apoyar al arte no hago negocio no hago negocio por eso me ha funcionado fíjate yo tengo aparte mi trabajo como también Daniel lo tenía yo trabajo aparte tengo mi trabajo entonces mi tiempo de la televisión ay pero las calles son tan frías bueno el asunto es que gracias a Dios me he puesto en un en un lugar en que la gente me quiere me respeta y cree en lo que hago y de ahí pues surge el G7 Awards en el 2005 que son los premios que yo doy al artista guatemalteco en el extranjero como nos ha costado en el extranjero nos ha costado mucho ¿verdad? mucho yo palié nieve y rompí hielo por eso digo que son tan frías son frías las cadenas en Nueva York se fue a lo frío nosotros calor bueno el asunto es que después del G7 Awards nacional tuve que hacer el internacional porque los artistas de otros países se quejaron de que no los no los reconocía o sea ya me ven a mí como una institución ¿verdad? desde ahí nace G7 Production que en pocos días será G7 Foundation porque mi sueño Daniel es tener hacer no una ONG no hacer una una escuela de arte en Hollywood y regalar regalar becas pues fíjate que da la casualidad que buena onda yo también he tenido esta idea aquí de institucionalizar un como tienen el Grammy como tienen eso hacer aquí un programa que festeje y premia al artista que ha destacado que se ha destacado en el año ¿me entiendes? en diferentes áreas como institución bueno inventar esa onda hay que hacerlo hacer un trofeito ahí ¿verdad? que no es tanto sino que lo que significa ¿me entiendes? yo tengo algunas experiencias allá que después te puedo pasar si quieres pues Daniel el G7 Awards se va a hacer este año aquí primero Dios lo vengo a hacer acá y desde allá te invito a que seas parte de la organización que me apoyes que estés conmigo ya varios compañeros de aquí a mí me gustaría hacer como se llama en eventos ser como jurado pero no, no te digo esa es otra cosa pagamos un test en un concurso de aficionados eso sería excelente es cosa que yo pensaba a mí me gustaría hacer camino a la fama ya vieron tiene tantas ideas Daniel bueno yo no hablé mucho pero gracias Daniel por eso te saqué la sopa pero estamos trabajando bien vuelvo a hacerlo yo lo hago por amor al arte ahora sí que amo el arte de todo el mundo he sido reconocido por diferentes países tengo puestos muy importantes ¿verdad? vitalicio soy embajador de varios países soy ciudadano de honor de varios países y pues qué bonito te voy a decir una cosa me falta la orden del quetzal nada más yo hice yo hice una en mi frase que la incluí en la propuesta del artista nacional apoyo al artista como se llama pensando que para esto deberían de hacer cuando el artista llega a grande sería bueno que los gobiernos pusieran algunos artistas como embajadores el embajador de Guatemala en las Naciones Unidas el embajador en Washington o algo así porque quiero que les diga una cosa el mejor embajador de un país es el artista popular exacto yo lo he dicho mira por ejemplo yo le pregunto a la gente yo te digo a ti en este momento vamos a ver vamos a ver les cuento que ahí nos está colaborando el director general que es Kevin Kevin dígame usted el nombre del del embajador de Perú no lo sabe dígame el nombre del embajador de México tampoco dígame un nombre del embajador de Colombia tampoco ok dígame el nombre de un artista popular famoso mexicano don Vicente Hernández ahí va es Juan Gabriel Juan Gabriel ok dígame el nombre de un artista famoso colombiano o artista hombre o mujer colombiano Juanes Juanes Shakira Shakira va dígame el nombre de un cantante famoso bueno así se dan cuenta amigos el mejor embajador porque cuando usted ve dígame entonces el mejor embajador de un país es el artista por eso ustedes artistas tienen que portarse bien porque ustedes son el representante de su país si usted si usted es un mamarracho está representando a su país la imagen que usted está dando a eso es lo que quería yo decir y esa es la frase porque el mejor embajador de un país es el artista popular estoy de acuerdo con vos Dios te bendiga muchas gracias vamos a seguir trabajando juntos y amigos los que nos quieran apoyar por favor únanse a esta causa que ya era era tiempo de que hiciéramos en Guatemala será que despertar ey ey despierten muchísimas gracias a todos bendiciones y no se sigan y no se pierdan los demás programas que vienen de Gustavo séptimo desde Guatemala hasta pronto chao